Mi corazón Mi corazón No pide nada Todo lo tengo Nada en el mundo me falta Si te tengo aquí Para mí Una ilusión Que me levanta Cada mañana Hay un dulce beso En el alma Yo lo siento así Unido a mí Cierro mis ojos Porque el sueño Se me escapa Yo solo deseo Que estés aquí Música Pero me miran Tus ojos Me miran De ese modo Unos Contemplar La noche Los tuyos En mi rostro El cielo Conspira Por llevarme a ti Y estoy Y estoy agradecido Porque estás aquí Tus ojos Tus ojos Unido a mí Unido a mí Unido a mí Pero me miran Pero me miran Tus ojos Me miran Me miran De ese modo Unido a mí Nos contempla La noche Los tuyos En mi rostro El cielo El cielo El cielo conspira Por llevarme a ti Y estoy agradecido Porque estás aquí Tus ojos se han fijado En mí Estás aquí Tus ojos se han fijado En mí 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 Gracias por ver el video